Estamos aquí chicos, otra vez En el Fall Cry Ojo eh Vale, yo voy a mirar aquí una cosa Eso podéis pausarlo y leerlo Si queréis, hostia, ¿eso qué es? Vale, vamos a hacer esta misión Porque si no nos enredamos aquí a explorar cosita ¿Sabes qué es el gerrymandering? Pues claro que no, somos americanos normales y corrientes Es un coñazo sobre reconfiguración de distritos electorales y bla 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 En fin, se acercan las elecciones Y los chupatintas me dicen que estoy jodido en las encuestas Porque los putos santitos no van a votarme Estas sectas de chalado serán lo peor de lo peor Pero lo cierto es que todos sus miembros van a votar Ahora, los chupatintas dicen que mi única posibilidad de ganar Es hacer un poco de gerrymandering como en los viejos tiempos Y mover las líneas de los distritos para que los santitos no cuenten Y entonces pensé que también podría ganar si esos santitos pues no fuesen a votar Mira, no voy a decirte cómo quiero que lo consigas Quillo, quillo Pero una solución permanente a mi problema temporal sería lo mejor ¿Lo vas pillando? ¿Qué cabrón? ¿En serio? Claro está, que sigue siendo ilegal Técnicamente, ¿vale? Pero podrían extraviarse unos cuantos santitos Tras, yo sé Tropezarse con cientos de balas y caerse Eso me ayudaría en las encuestas Sí, señor Pero esta gente está loca, tío Vamos a marcarla Vamos a marcarla Esta gente Esta gente está loquísima Vale, esto está A ver, ¿dónde está esto? A ver si carga primero Uf, está lejos Vale, pues ahora mismo me dirijo hacia allí Y ya Seguimos Estamos a 200 metros Y aquí hay que dejar caer un montón de llaves Asegura Está encrucijada Uf, número de gasos Vale, aquí hay helicópteros ¿Por qué me vas a marcarle el helicóptero? El helicóptero tengo una sensación de que me va a dar problemas fijos Vamos allá Eh, veo a los malos Bueno, vamos a ir por aquí A ver, hostia Aquí hay otro Este sitio ¿Aquí he estado yo antes? Vale, que viene, que viene Que viene, que viene ¿Dónde está? No los veo Ah, está ahí enfrente Uf, ya salió el otro tiro Hostia Que vienen más Hostia, estoy en ello Estoy en ello Que cabrón el helicóptero, tío Voy, voy, voy ¿Cómo entro aquí, tío? Hostia, que era liado Ya tenemos encima Otros cuantos aquí encima Va, qué guapo Me quedo Uf Hostia ¿Será cabrón el puñete helicóptero? ¿Se va a cargar el coche? ¿Se va a cargar el coche? ¡Muere, cabrón! ¿Qué más queda? ¿Queda alguien más? Cabrones Que no activen algún explosivo O cabinen delante De un coche en marcha Por error Que vienen más, tío Tócate la nariz Hostia Hostia Hostia, que cabrones, tío Me están dando durísimo Otro helicóptero, tío Que me piro, que me piro What the fuck Hostia Hostia, que me mata, que me mata ¿Dónde está el puñete helicóptero, tío? Vale, ya te vi Será cabrón ¿Dónde está el puñete helicóptero, tío? ¿Dónde está el otro compañero, tío? ¿Y dónde estaba el otro, tío? Estaba rodeado por todos los lados Aferrarte la vida ¿En serio? Vale, aquí seguimos otra vez, eh Punto de control Si los hubiera cogido otras armas Qué cabrones, tío Cómo me lo han liado Ahí vienen, ahí vienen O sea, pero Me hacen un daño impresionante What the fuck Vale, dar un segundo Oh ¿Dónde está el compi, tío? Debo estar aquí Ese cabroncete se piro Y me dejó solo Hostia, no, mira No puedo solicitarlo A ver, a ver ¿A quién, a quién? Este Este nunca lo he usado Eso es Vienen por aquí estos dos ¿Tú qué te las narices, ah? Me he oído que los liberales Y los cadaviense Son algo mentrujos Y no me votan Pero poco a poco Vamos a ver caña Voy a ir, cabrón Me pido, me pido Vamos a morir, cabrón Cómo mola este juego Está loquísimo Si lo sé, pongo un pillote Relanzacohete También que tengo Una puntería malísima ¡Uf! ¡Uf! ¡Uuua! ¡Ya! ¡Qué puta misión más loca, tío! Lo has logrado Buen trabajo Tú y yo Haremos que Montana Vuelva a ser grande Otra vez A ver qué te parece Y si te quedas con Nancy Limpia el condado Al volante De esa camioneta Y todos los votantes Sabrán Quien se desprotegen Las espaldas ¡Uf! ¡Qué cabrón es! Pues nada, papis Tenemos un nuevo coche Y... Oye, cabrón O sea, que tengo aquí esto, ¿verdad? No vas a oír, cabrón ¡Aaah! ¡Que te detengas! ¡Aaah! Yo soy vuestro San Miguel, santitos Pues papi Lo dejamos aquí Y hasta la siguiente ¡Uf! Misión